José María Paz José María Paz nació en Córdoba el 9 de septiembre de 1791. Tuvo una sólida formación intelectual con estudios como bachiller en artes con orientaciones especiales en latín, matemática y jurisprudencia. El estallido de la Revolución de Maduro lo llevó a abandonar las aulas y abrazar la carrera de las armas ingresando al Ejército del Norte. Bajo las órdenes de Manuel Belgrano, combatió las batallas de Tucumán y Salta. En 1815 una emboscada de fuerzas realistas lo valió inutilizando su brazo derecho. Desde entonces se lo conoció como el Manco Paz. En 1825 participó en la guerra contra Brasil, traslituyendo, y fue ascendido a general. Llegó a Buenos Aires en el gobierno de Lavalle, que había ocupado el poder después de fusilar a Dorreo. Convertido ya en una figura destacada del Partido Unitario, Paz se dirigió a Córdoba, donde derrotó a su antiguo jefe, Juan Bautista Bustos, y asumió el gobierno de la provincia mediterránea. Las victorias de la tablada y a un cativo sobre las tropas de Quiroga cimentaron su prestigio en las tácticas de combate. El General Paz condujo la coalición unitaria conocida como Liga del Interior. La derrota de este proyecto político llevaron al Manco a un exilio en Brasil, signado por la pobreza y entregado a las faenas rurales. Allí terminó de redactar sus memorias. En 1852 regresó a Buenos Aires, donde murió el 22 de octubre de 1854. Respetado por muchos de sus antiguos adversarios, su nombre es homenajeado por numerosas instituciones, localidades y calles.